Recientemente, en uno de los directos que hacemos todos los días en el canal, uno de nuestros seguidores, Roberto Carlos de México, nos explicaba que uno de sus perros había sido picado por una araña. Entonces, pues, hablamos de cómo tendría que proceder paso a paso para solucionar este problema, utilizando desde remedios caseros a algunos medicamentos. Y es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de daros un corto resumen para que entendáis rápidamente cómo debéis actuar. Mirad, aquí en Europa no tenemos mucha costumbre de tener problemas graves por picaduras de arañas, pero en América, me da igual que sea desde México hasta la Patagonía, tenéis tipos de arañas especialmente peligrosos. En concreto, hay dos que son muy graves. Por un lado, la temida viuda negra y, en segundo lugar, la reclusa parda. Son dos tipos de araña que están muy presentes en los países y que, claro, pican a lo que tienen más a mano. Ya puede ser una persona o, como en este caso, un perro. ¿Qué es lo que podéis ver cuando un perro ha sido picado por una araña? Desde las más venenosas a las que menos. Pues podéis ver desde inflamación en el punto de picadura, fiebre, apatía, que el animal puede incluso manifestar síntomas nerviosos, tambaleo, mareo, incoordinación motora, que el animal se mueve de forma inadecuada. Podéis ver también hipersalivación, produce mucha baba, vómitos o diarrea, puede darse las dos a la vez o cada una por separado. Es decir, básicamente, síntomas o señales de que ha habido, primero, una inflamación local y, luego, el paso de una toxina sangre que tiene síntomas nerviosos, que pueden llegar incluso a darnos convulsiones, y síntomas digestivos, como os he comentado, de los vómitos, etcétera, etcétera. El problema es que si no actuamos adecuadamente y en breve espacio de tiempo, el animal puede desarrollar lo que denominamos un shock anafiláctico. Y un shock anafiláctico puede costarle la vida a cualquier perro. ¿Y cómo debemos proceder ante una picadura de araña? Pues si has identificado qué araña le ha picado, esto ya te digo que va a ser tremendamente difícil, incluso para el veterinario más especializado, pues habrá que aplicarle un antídoto. Por ejemplo, en el caso de la viuda negra, hay sueros hiperinmunes que se hacen con sangre de caballo. Es decir, hay caballos que se les inocula el veneno de esta araña, de la viuda negra, y de ahí se saca el suero, que se aplica vía subcutánea para que el perro no se nos muera por esta picadura. Lo que vosotros podéis hacer en vuestro domicilio es, en primer lugar, aplicar hielo en una bolsa, puede ser hielo tal cual, o una bolsa de erich antes congelados, me da exactamente igual, sobre la zona, para apaciguar la inflamación, para que eso se reducta lo antes posible. Y de posible, lo ideal sería que tuvieses a mano un Urbasol. Urbasol es la marca comercial que aquí en Europa tenemos para la metilprendisolona. En cada país se llamará de una manera, el nombre comercial a mí me da igual, pero os vengo a decir para que entendáis que es un medicamento muy común, fácil de conseguir, entre comillas, porque requiere receta, pero en muchos domicilios es fácil de conseguir. Si el animal está muy aturdido, muy mareado, hay que aplicarlo vía subcutánea o intramuscular, en cuyo caso tendrá que hacerlo un veterinario. Si todavía está al principio, podéis darle una pastilla, ya os comentaremos aquí arriba la dosis a la que tenéis que darlo, porque es algo con lo cual deberéis actuar rápidamente. En este vídeo que os digo, os dejamos cómo debéis utilizar el Urbasol para, por ejemplo, un problema que tenemos muy frecuente aquí en España, que son las picaduras o los contactos con el gusano de la procesionaria, que nos va a dar una sintomatología muy similar a esta de la picadura de araña. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.